No me cree que yo me haya hecho las cejas así de hermosas, solo con carbón, pero no pasa nada, no cree algo, ahora sí me creen. No te vas a ver, te vas a cerrar un montón de plata, vas tranquila, vas tranquila, vas tranquila, vas a verlo. ¿Qué estás haciendo? Tranquila que yo también me lo voy a hacer, mi amor, yo también, mirá, 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 vos vas a ver que va a estar buenísimo esto. ¿Eh? Tranquila, tranquila que va, ahí va, ahí va, ahí va. Yo también, mirá, mirá, yo también, mirá, ahí voy. Mirá, yo me tiré, mirá, ahí, ok, uno, dos, tres. Mirá, bárbara, mirá cómo estamos. Muy bien, divinas, limpialas. Pero mi amor, estamos más jóvenes, me bajó 30 años, a vos te oí. A mí, a mí me lo subió. Pero ve, estamos en moque.